Barcelona históricamente llora cuando los árbitros no lo favorecen No me merecen ninguna opinión porque la opinión es el alarismo histórico de un llorón Esa es la verdad Bueno chicos, hola, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien, espero que estén muy contentos, muy felices Muy tranquilos, muy contentos, sobre todo Barcelona ganó y nada Muchas noticias cargadas, así que ya sabes, si quieres enterarte de todas las noticias del ídolo del Ecuador No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir con todos tus amigos, es muy importante Y nada, empecemos con este video Como titulares tenemos el resumen, análisis y todo eso del Barcelona vs Delfín o Delfín vs Barcelona De por qué no jugó Alejandro González De los problemas que tenemos con los defensas, pues que tenemos unos problemas muy graves con los defensas De una posible candidatura a presidencia de Ecuador de Isidro Romero De jugadores que votarán en las siguientes elecciones De la tabla de posiciones, los partidos que nos quedan La elección de Pérez, de Pineda La manera en que Colombia aceptó la invitación al Mundial Pues la que hizo la propuesta al Mundial de Ecuador Que Busto se queja del arbitraje Y pues unas palabras, unas puyas de Asensio, Nicolás Asensio directo al Faro Moreno Así que ya sabes, si quieres enterarte de esto, quédate que empezamos Empezamos directito para llenar todo este espacio, que no se nos haga muy largo el video Dando el partido con el Delfín, jugador por jugador Posición por posición, punto por punto Empecemos, Barcelona ganó pues en un partido muy difícil Con dos autogoles del Delfín Un 2 a 1, Barcelona siempre fue superior Y bueno, en el arco tenemos a Frascarelli Que no fue tan exigido Sin embargo, por ahí se equivocó en una jugada En una jugada en concreto Pero sin embargo después respondió muy bien a las Pues llegadas del Delfín Y tiene una calificación de 8.5 Frickson Erazo de muy, muy, muy buen partido Saliendo bien, saliendo siempre para adelante Cortando todo con cabeza, con pie Incluso hubo una jugada donde salió tan elegante Como dice su propio nombre, el elegante Erazo Calificación de 9.5 Darío Aymar, Darío Aymar también lo hizo muy bien Pues contuvieron bien a los dos delanteros Una dupla potente que tiene el Delfín Equipo potente que tiene el Delfín Lo contuvieron muy bien Darío Aymar no tiene la culpa de absolutamente nada en el penal No fue penal Ahora que sí, claro Obviamente ya se va el señor Que no sé qué hace jugando fútbol Si no debe de estar en Hollywood Porque es severendo actor Pues Y el árbitro que come engaños Pues simplemente hace eso Sin embargo se podría decir En el error del Aztra y Aymar Por no sacar el balón rápido Por no despejar Pues produce eso Pero sin embargo no fue penal Así que tiene una calificación de 9 Mario Pineda salió lesionado Sin embargo cuando lo estaba haciendo Lo estaba haciendo muy bien Cuando estaba jugando Lo estaba haciendo muy bien Siempre proyectándose para el ataque Siempre defendiendo Regresando bien Presentándose como opción de pase Muy bien Tiene una calificación de 9 Bayron Castillo También voy a hablar de Bayron Castillo Ya que prácticamente jugó más de un tiempo Entonces también fue un jugador importante No me gusta a mi Bayron Castillo como lateral Para mi la posición idónea de Bayron Castillo Siempre será de volante Porque tiene una proyección muy increíble Se equivocó No fue un gran partido de Bayron Castillo Tiene una calificación de 8 Pedro Pablo Velasco De muy 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 buen partido Cuando estaba en su banda original Cuando le tocó alternarse de banda Muy bien Pedro Pablo Velasco Subiendo al ataque Creando jugadas Bajando a defender Desahogándose Siempre para los pases Abriéndose Poniéndose en buena posición Siempre para un pase De una calificación de 9 Osvaldo Lastra Que ya les digo Que se suma al error con Aymar Ahí por no poder despejar rápido ese balón Sin embargo pues Dentro de lo que cabe El partido no lo hizo mal Tampoco es que lo haya hecho bien Obviamente no es Un reemplazo de Márquez Así como Del nivel que da Márquez No da ni un 25% Sin embargo no lo hizo mal Recupera balones A veces quiere salir Pero sale muy erróneo No sale limpio A veces incluso A veces siempre Busca la falta De una calificación de 8 Sebastián Pérez Recuperando su nivel Mostrando la idea Que tiene él Para salir adelante Siempre con el equipo Defendiendo bien Armando jugadas Poniendo pases De una calificación De 8.5% Billy Arce Billy Arce jugó un partidazo Si bien es cierto Todavía no acaba De explotar su potencial De ataque Por el que se lo conoció Por ser enganchador Por ser Gambetero Por tener ese atrevimiento De llegar al área Siempre con velocidad Siempre dando pases Recuperando Presionando Sobre todo en la defensa Ayuda muy bien Billy Arce Tiene una calificación De 9 para mí Damián Díaz El viejo El lento El que ya no debe jugar El que ya no tiene La misma jerarquía Pues sí A todas esas personas Que le dicen eso Ayer volvió Ayer En el sábado Perdón Volvió a dar Cátedra de fútbol Y los volvió a callar Yo nunca pensaré Eso de Damián Díaz Y cada vez Creo que lo noto más Se está afianzando Está recuperando Su nivel Y muy bien Quito Díaz Para él no hay edad Nunca te retires Quito Nunca te vayas Quito Díaz Que de verdad Eres pieza fundamental En el equipo Y lamentablemente Aún no llega Quien podría ser Tu reemplazo Quito Eres eterno Y siempre estarás En los corazones Del ídolo del Ecuador Fidel Martínez Alegría 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 Muy buen partido De alegría En el primer gol Pues Pues si no hubiera Desviado él Pues no se metía Simplemente Siempre recuperando Haciendo buenas jugadas Defendiendo Atacando Poniendo pases Muy Creando jugadas Muy buen partido De Fidel Martínez Calificación De 9.5 La calificación Del Quito Es de 10 Por cierto Y Angelo Quiñones 7.5 Pues no fue De gran Incidencia No tuvo Gran participación Se lo notaba Erróneo No tímido No encaraba No 7.5 Para Angelo Quiñones El jugador Más bajo En este partido La figura Del partido Según Ido Gol Uy Le voy a dar Yo le voy a dar Yo a Fidel Martínez Yo le voy a dar A Fidel Martínez Aunque Damián Díaz Tenga la calificación Perfecta Porque Fidel Martínez Pues en el segundo Tiempo Ayudó mucho A Pues sostener El balón Que no nos ataque Mucho Que podamos Tener el balón En cancha Del Delfín Y ayudó mucho En el primer Tiempo En el segundo Tiempo Le voy a dar A Fidel Martínez Y pues En una votación Que empezaré A hacer esta votación Todos los partidos Déjenme saber Si les gusta Fidel La figura Del partido Para ustedes Para los suscriptores De Ido Gol Uy Es Damián Díaz Así que felicidades Felicidades a Quito Felicidades a Fidel Lo hicieron Excelentemente bien Buen partido Muy bien El juego Por las bandas Siempre también Neutralizando El juego De las bandas De Delfín Que es muy popular Los delanteros Bien neutralizados Los toques Que hacían Recuperando el balón Nunca Pasaron a puro Siempre Saliendo Presionando La recuperación Que tenían También era increíble Yo creo que Con Jonathan Alves Este era otro partido Porque Jonathan Alves Aporta Más presión Más creación De jugadas Jonathan Alves Es un jugadorazo Y bueno Ya lo tendremos Para esta semana Por cierto Así que Tranquilos 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 Y ese ha sido El resumen Del partido Delfín Barcelona Muy bien Un partido Que acabó Con la racha Negativa De 5 partidos Sin ganar De visitante Y prácticamente Perdiéndolos todos Excepto un empate En Cuenca Así que Muy bien La enfermedad O este Malestar Que tenía Pues le hizo No estar En este partido Pero ya está Entrenado tranquilamente Y para el siguiente partido Ya estará Tranquilamente Para disposición De Leonardo Ramos Sin embargo Dario Imar Lo hizo De buena manera Problemas Problemas Con los defensas Problemas Graves Con los defensas Empecemos Por Frick Sonerazo Hoy Frick Sonerazo Habló Y dice Que tiene Contrato Hasta diciembre Pero que no han Hablado Todavía De una renovación Ok Todavía No hablan De renovación Y preocupa Este sentido Porque No hay Defensas González Se queda Solo Hasta la Segunda Mitad A la primera Mitad Perdón De la siguiente Temporada O sea que En junio Ya se acaba Su contrato Darío Imar Yo creo Que se va a ir Se va a ir Al Botafogo Porque ya estaban En una conversación Sin embargo No lo mandaron Por esta falta De defensas Pero ahora Yo creo Que se va a ir Darío Imar Y Herrera Simplemente No debe De quedarse Entonces Prácticamente No tenemos Defensas Para la siguiente Etapa Yo creo Que si van A reforzarlo A Frick Sonerazo Afianzarlo Renovarlo A González Bueno Se nos queda Yo creo Que hasta el Otro año Si puede rendir Muy bien Y esperemos Que traigamos Nuevos defensas Increíblemente Se nos van a ir Clas y todos Y esos son Problemas muy graves Que tiene Barcelona En la defensa Hablamos También de la lesión De Sebastián Pérez Y de Gabriel Digo De Mario Pineda Que eran Los que salieron Sobre todo Pineda Que salió En el primer tiempo Pineda Sufrió De un golpe De su pierna izquierda Nada grave Así que Para el partido Contra el Aucas Ya podría estar O si no Contra la vuelta Contra Nacho Ya estaría De igual manera Sebastián Pérez Una fatiga muscular Típica En estos partidos Cuando entrenan mucho Sobre todo que Barcelona Tuvo un proceso Pues de vacaciones A la vuelta De entrenamientos Yo creo que por ahí Puede estar el problema Nada grave También ya estaría Para el siguiente partido Contra Aucas O para el nacional Más seguro Así que tranquilos Nada grave Nada de que preocuparse Y eso alegra A todos los barcelonistas Isidro Romero Isidro Romero Se ha hablado De que podría lanzarse Es una especulación Ojo Es una especulación A la presidencia De Ecuador Para las siguientes votaciones Ya que eso lo ha visto Conversando Con líderes De un partido político Ojo Esto todavía queda En especulación Puede ser que se dé Puede ser que no se dé Así que ahí les dejo Yo solo hago De transmitirles De compartirles Esta noticia También voy a decirles Los jugadores Que están en la lista Para votar Los jugadores Que están en la lista Para votar Los que son socios De Barcelona Y los que tendrán Que votar No me digan por cuál Pero van a votar Empezamos Pineda Pedro Pablo Velasco Darío Aymar Beder Caicedo Gabriel Márquez Matías El enano El eterno capitán Oyola El Kitu Díaz Eli Esterilla Y Marcos Caicedo Son los jugadores Que van a votar Este día 5 de octubre Por el siguiente presidente Para Barcelona Sporting Club Hablemos ahora De la tabla de posiciones La tabla de posiciones De la liga pro Pues nos deja A dos puntos Del segundo Podemos pelearla Podemos pelearla Esta fecha Ha sido muy buena Ya que Pues El Macara ganó Ya prácticamente El Macara Está El primero Nadie lo va a alcanzar Y dejenlo Que se vayan solo Lamentablemente Se nos fue Ya no podemos hacer nada Así que Pero Perdió la católica Y eso nos viene bien Perdió independiente Que nos viene muy bien Y ahora estamos Solo a dos puntos A dos puntos Cualquier pinchazo De ambos equipos Pues nos viene Excelentemente bien Y por qué no acabar Segundos Pues que sería Muy bonito Para las aspiraciones De todos No solo eso Sino que también Nos quedan partidos Accesibles Yo podría decir Y que se pueden ganar Todos Y nos invitan A soñar A seguir A quedar segundos En esta liga pro No solo eso Sino que nos enfrentamos A Aucas Que hasta ahora Si se acabara hoy La liga pro Nos tocaría con Aucas Los partidos El partido Por los playoffs Así que es rival directo Y ganarle un rival directo Pues perfecto Nos toca con Aucas De local Con el City De visitante Con MLE Que este partido Es el 20 de octubre Bombillo Espérate un poquito más Después del retorno De la fecha FIFA Nos toca con MLE El clásico El astillero En el estadio monumental Con técnico De local Dos partidos De locales Y con Olmedo Cerramos esta liga pro De visitante Barcelona tiene su puesto Asegurado en los playoffs Y esperemos que siga 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 escalando Y pues Podemos ser campeones Que es lo que todos queremos Colombia Colombia acepta Pues la propuesta De nuestro Queridazo Presidente Lenín Moreno Pues Al mundial Yo veo una propuesta Muy viable Yo la veo una propuesta De lo poco Que ha hecho bien Sinceramente Si es que lo hace Pues Es increíble Lo que habla este presidente Pero bueno Al menos esto Le veo una buena idea Y yo creo que Vendría muy bien Para Ecuador Acepta Colombia Veamos que dice Perú Y nada Eso es una noticia Como aparte de Barcelona Pero bueno Bustos se queja Del arbitraje Bustos se queja Del arbitraje Increíblemente Dice que no le pitaron Penales Que increíble Y que descarado Sobre todo Que descarado Después de ese penal De que entrena Sus jugadores No para ser futbolistas Sino para ser Unos grandes Grandes Estrellas De Hollywood Bueno esto También No me digan Estas molesto Pero esto no Es parte de Es parte de El futbol Es muy bonito Es muy hermoso Pero estas mañas Estas cosas De los futbolistas De los árbitros Es parte de Por eso el futbol Es tan hermoso Barcelona lo ha hecho Menegh lo ha hecho Liga lo ha hecho Todo y totalmente Justificable Ya les digo Es parte de Ahora que con el VAR Esto no va a pasar Totalmente El arbitraje A veces Pues favorece O te perjudica Si pero para que andes Llorando como el señor Neme pues no Como ya lo vieron Al principio de este video Sin embargo Bueno Le noto también Perdió un partido De local Contra un rival directo Como Barcelona Le noto la Molestia de Bustos Así que es totalmente Justificable Sin embargo El penal de Don Guillermo Guerrero No fue Y bueno Es un humano Cualquier humano Puede cometer errores Así que No está para matarlo Asensio Nicolás Asensio Como último punto De este video Pues habla de Le donce una puya Enorme A Alfaro Moreno Diciendo Ojalá que gane La lista de Ceballos Porque si gana La otra lista Obviamente Refiriéndose A Alfaro Moreno Empezarán Con 20 Y seguro Terminarán Con 8 O sea Eso quiere decir O quiere decir Que se le irán Todos por problemas Etcétera 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 Como en Barcelona También pasó Se fue Cuentas Digo Se fue Álvarez Se fue Alfaro mismo Y se fueron algunos Recordando Que la lista De Ceballos No va a estar Cuentas No va a estar Alfredo Cuentas No sé por qué No va a estar Alfredo Cuentas Y nada Y eso ha sido Todas las noticias De Barcelona Sporting Club Ya saben Que si les gustó Regálenme un me gusta Compartan Con sus amigos Nada Los quiero mucho Tómense toda la sopita Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Y luego les ha hablado Un saludo para todos Bye